En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, al llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, salve a todos los queradores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Puede decirse que este tema, que vamos a tratar ahora, está en el corazón mismo de todo este curso. Porque vamos a referirnos a la relación entre la Iglesia y el mundo, según lo plantea el Concilio Vaticano II, especialmente un documento. Nos vamos a centrar en un documento que precisamente tiene en el título esta situación, este problema. Y ese documento es Gaudium et Spes. Gaudium et Spes es la constitución del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia en el mundo actual. Y en ese sentido, Gaudium et Spes está pues en el centro de lo que estamos estudiando. Obsérvese que veíamos en nuestra clase anterior, como esa relación entre Iglesia y mundo, se fue cada vez enrareciendo, se fue cada vez enfermando, deteriorando más y más. Pico de la Mirándola, que lo mencionamos como un autor típico del giro antropológico, pues era una persona creyente. Pero poco a poco, en ese curso de acontecimientos, mencionábamos luego toda la oleada del Renacimiento, que desprecia en buena parte los logros de la Edad Media y por lo tanto el papel de la Iglesia en la sociedad. Luego la Ilustración, que ya maltrata a la Iglesia, ya habla de la Iglesia como la infame en las palabras de Voltaire. Se habla de un Dios, pero no se cree en una revelación, ni mucho menos en una institución que represente a ese Dios. Luego, pues viene el ateísmo, ese ateísmo vigoroso, que incluso se ufana de explicar el fenómeno religioso. Por eso mencionábamos la obra de Feuerbach, que es la esencia del cristianismo, como quien dice, yo les puedo explicar cuál es todo el encanto que tiene su tal religión. Y después de esa actitud tan dura del ateísmo, pues entonces vamos a encontrar una respuesta de la Iglesia, una especie de respuesta nerviosa, defensiva de la Iglesia, que es muy comprensible, por otra parte, es lo que tenemos en los papas Pío IX, León XIII, Pío X, sobre todo esos tres papas, pero es que como fueron pontificados tan largos, en esos tres papas ya casi hay un siglo. Entonces Pío IX nos saca un documento que es el sílabus. El sílabus, más que un documento de ataque hacia afuera, es una manera de tratar de proteger el rebaño. Es tan diligente la labor de los ateos y los librepensadores y los enemigos de la Iglesia, que el Papa, el Papa Sartori era el apellido de él, el Papa, podríamos decir, preocupado, vivamente preocupado, saca un documento como para cerrar la brecha, como para proteger, como para levantar la muralla y decirle a los creyentes, tengan cuidado con esto, tengan cuidado con esto, tengan cuidado con esto otro. Es como una primera medida, un poco así como acelerada, como extrema. El siglo XIX es el siglo del surgimiento del marxismo, que no es simplemente una ideología filosófica, económica o política, es un plan de transformación del mundo entero. Lo que querían en el fondo Marx y Engels, los fundadores del comunismo, y lo dicen en su manifiesto comunista, es transformar el mundo entero a esa ideología, esa ideología comunista, y por eso fundan una especie de empresa transnacional que se llama la Internacional Socialista, y la Internacional Socialista, que va a tener después presencia, representantes entusiastas en muchísimas partes del mundo, pues es realmente como una especie de réplica de la Iglesia. Si la Iglesia quiere presentar el Evangelio a todas las naciones, la Internacional Socialista quiere llevar el mensaje del comunismo a todas las naciones. El comunismo de Marx se presenta como un pensamiento científico, un pensamiento serio, y por eso hay una conexión muy directa entre todo el movimiento de la ilustración y el comunismo. ¿En qué sentido? En el sentido de que si la ilustración exaltaba el valor de la racionalidad humana, el comunismo dice, eso somos nosotros, nosotros somos los que hacemos un análisis científico de la sociedad. Y en ese ambiente, crispado en ese ambiente, tan adverso a la Iglesia, tan agresivo contra la Iglesia, pues viene una segunda respuesta del Magisterio Pontificio. La primera, dijimos, fue el sílabus, bueno, hay otros documentos, pero por destacar algunos, el sílabus del Papa Pío IX, luego León XIII saca a Rerum Novarum en el año 1891, que es como la postura oficial de la Iglesia frente a la cuestión social. Entonces, fíjate, frente al ateísmo ilustrado, tenemos el sílabus, frente a la propuesta comunista, tenemos a Rerum Novarum. Pero la cosa no se detiene ahí. Toda esta presencia del racionalismo y del cientificismo se entra con muchísima fuerza, se entra en la Iglesia. Ahí hay que recordar especialmente a un padre, a un sacerdote español, español no francés, de apellido Loasí, se escribe L-O-I-S-Y, Loasí, y este padre Loasí, pues básicamente lo que viene a decir es, mira, nosotros no podemos estar peleando eternamente con la ciencia, con la evolución, la teoría evolucionista también es del siglo XIX, no podemos estar peleando para siempre con la ciencia, con la evolución, con la filosofía, con la economía, y entonces se adopta o se pretende adoptar dentro de la Iglesia todo ese pensamiento, toda esa manera de pensar. Y entonces viene el Papa, Pío X, que en el año 1905 saca un tercer documento, que tercer documento, digamos, en esta línea de confrontación, de dura confrontación, ese documento se conoce como Pachendi, que se escribe P-A-S-C-E-N-D-I, Pachendi. La encíclica Pachendi del Papa Pío X es como una especie de batería de guerra para tratar de detener todo ese pensamiento racionalista, todo ese pensamiento naturalista, naturalista significa aquí que elimina lo sobrenatural, que elimina la obra de la gracia y por lo tanto elimina las categorías del pecado, de la redención, de la salvación. Entonces Pachendi va contra ese naturalismo, contra ese cientificismo, pero en todos estos casos, en esos tres documentos muy importantes que he mencionado, los repito, el sílabus de Pío IX, Rerum Novarum de León XIII, Pachendi de Pío X, San Pío X, en esos tres documentos uno se da cuenta que la actitud de la iglesia es una actitud de reacción, una actitud de, tú me estás atacando, espérate que yo me sé defender. Y esa es como la primera respuesta de la iglesia. En cierto sentido, trata de preservar la unidad del rebaño de Cristo en torno a la enseñanza sana, en torno a la doctrina sana, pero al mismo tiempo, en esa reunión o en esa convocación, pues hay una actitud completamente defensiva, una actitud que se puede sintetizar en la expresión anatemastit, es decir, condenación, esto hay que condenarlo, esto hay que condenarlo, eso está equivocado, también ahí está equivocado, ese es otro error, otro error, más errores, era sólo condenar errores. El ambiente cambia un poco, o un poco bastante, sobre todo con el Papa Pío XII. Pío XII todo el mundo lo relaciona con la Segunda Guerra Mundial, pero Pío XII es muy importante dentro de esta evolución de la relación entre la iglesia y el mundo, porque Pío XII intenta una aproximación diferente. Pío XII, el Papa Eugenio, era el Eugenio Pacelli, Pío XII tomó una actitud distinta. ¿En qué consiste? Pío XII trata de comprender la lógica, llamémosla así, del planteamiento modernista, el planteamiento mundano, comprender ese planteamiento desde dentro. Pío XII es el gran erudito, el Papa, uno de los Papas más eruditos que ha tenido la iglesia católica en los últimos siglos. Es un estudioso, es supremamente inteligente, tiene una memoria impresionante, y entonces Pío XII toma una actitud distinta, que ya no es una actitud de simplemente condenemos, condenemos, aunque hay documentos de él como Humanis Generis que traen bastantes dosis de eso, como de condena, de las posiciones equivocadas, sino que también intenta, también intenta Pío XII, intenta un planteamiento distinto frente a la cuestión bíblica, espérate, miremos un poco cómo es esto de los géneros literarios, qué se puede decir ahí, frente al tema de la liturgia, que era un tema candente, de gran discusión, entonces ya desde por lo menos unos 70 años, 80 años antes de Pío XII venía mucha discusión litúrgica, entonces Pío XII dice, estamos de acuerdo, y Pío XII es el que reforma la Semana Santa, la Semana Santa que nosotros conocemos fue una reforma litúrgica de Pío XII, devolviéndole su importancia a la Vigilia Pascual, eso que nosotros tenemos de Semana Santa en nuestro tiempo, eso viene de Pío XII, entonces Pío XII interviene en la liturgia, interviene en la Biblia, en el diálogo con la ciencia, en la cuestión obrera, realmente Pío XII tiene una aproximación diferente, es muy, muy lamentable, profundamente doloroso para mí, ver que a Pío XII la gente lo asocia, todo es con la Segunda Guerra Mundial, y que si hizo lo que tenía que hacer o no actuó como tenía que actuar con Hitler y todas estas cosas, hombre, dice uno, Pío XII era mucho más que eso, mucho más que eso, y su programa de pontificado era muy diferente, en cierto sentido, era un hombre que estaba a la altura de su tiempo, a la altura de las discusiones de su tiempo, muere Pío XII, y entonces a finales de esa década, que es la década de los 50's, eligen a Ángelo Giuseppe, Ángelo Giuseppe Roncalli, es decir, el que toma el nombre de Juan XXIII, Juan XXIII todavía da un paso más, Juan XXIII quiere que la actitud no sea más de confrontación, como en los tres documentos que dijimos, el sílabus, el rerum novarum, y pachendi, entonces, Juan XXIII no tiene el grado de inteligencia, perdón que lo diga así, no tiene la brillanteza intelectual, no tiene la erudición pasmosa de Pío XII, no lo tiene, pero tiene otras cualidades, es un pastor, es un pastor, es el párroco del mundo, es un hombre bondadoso, la gente lo llamaba el Papa Bueno, tiende puentes con los ateos, con los judíos, hay cosas del Papa Francisco, que hacen recordar al Papa Juan XXIII, en esas actitudes como de, miremos cómo podemos apoyarnos, no hay necesidad de estar todo el tiempo, como en esa confrontación, o como se dice a veces en mi país, mira, quitémonos los guantes, los guantes de boxeo, quitémonos los guantes, también se puede hablar de otra manera, entonces, la gran angustia, de Juan XXIII es, cómo es que nosotros tenemos, la buena noticia del amor de Dios, la buena noticia de la salvación, y tenemos un mundo, un mundo que se ha desgarrado, porque acuérdate que cuando Juan XXIII, asume la sede de Pedro, pues ya el mundo está destrozado, por dos guerras mundiales, terminó la primera en el 17, terminó la segunda en el 45, el mundo está destrozado, la esperanza está por el suelo, la gente sufriendo, no solamente por la pobreza, por las carencias que trae una guerra de esa magnitud, sino la gente está sufriendo, sobre todo por las terribles escenas, los traumas, esas imágenes que quedan en el corazón, que quedan en el recuerdo de tantas personas, las imágenes, yo vi por ejemplo un documental, yo no me puedo imaginar lo que fue atravesar ese tiempo, un documental sobre cómo fue el bombardeo de Dresden allá en Alemania, y por supuesto que a uno le cuesta mucho trabajo simpatizar con los alemanes en la segunda guerra mundial, pero cuando uno mira lo que fue ese bombardeo, la magnitud de los incendios, las altísimas temperaturas, los fenómenos que se presentan con el fuego, se presentaban bocanadas de fuego de altísima temperatura, penetrando en los edificios, en las casas, la cantidad de gente que fue asada viva, la gente que quedó herida, muriéndose en las calles, pero eso es lo que trae una guerra, la guerra no es otra cosa sino eso, entonces, estamos ante una humanidad lastimada, una humanidad, que como dice la Biblia en algún lugar, ya no hay donde darle otro golpe, decía uno de los profetas, refiriéndose a los pecados del pueblo, pero donde golpearte, ya no hay donde golpearte, todo tú estás herida, le dice el profeta al pueblo de Dios, pues así está Europa, no diríamos el mundo entero, pero si está Europa, y acuérdate pues también los daños que sufrió Egipto, que sufrió Japón, que sufrió Rusia, esa toma de Stalingrado, uno mira, es una cosa muy difícil de leer, de estudiar, porque son unos niveles de crueldad, donde prácticamente no sabe uno, si estamos hablando de seres humanos, ni siquiera decir bestias, parecen como demonios, destrozándose unos a otros, con un odio subido, sostenido, entonces esa humanidad despedazada por el dolor, es la que conoce muy bien Juan XXIII, y entonces Juan XXIII propone un concilio, concilio, vamos al concilio, muy bien, vamos al concilio, el concilio se inaugura, el 11 de octubre de 1962, se inaugura el concilio, y entonces, ¿qué es lo que quiere el concilio? El concilio no quiere tocar la doctrina, esto lo deja muy claro Juan XXIII, esa humilía, que conviene que uno la lea por lo menos una vez en la vida, está ahí en la página del Vaticano, o si usted puede buscar la humilía, Juan XXIII, inauguración del concilio en internet, ahí la tiene, ahí aparecen varias ideas, que es muy importante tener en cuenta, Juan XXIII siente, que frente a esa humanidad desgarrada, herida, cargada de, de llagas, y de sangre, y de dolor, y de resentimiento, Juan XXIII considera, que ese mundo destrozado, lo que necesita, es el consuelo de Dios, y el mensaje de la buena noticia, y por eso, Juan XXIII, toma esta postura, que lamentablemente, lamentablemente, se vio que estaba equivocada, con la mejor intención, hermanas queridas, si hay alguien que cree en la santidad de Juan XXIII, ese soy yo, yo estoy convencido, de que el hombre era un santo, pero también estoy convencido, de que se equivocó, en lo que voy a decir ahora, Juan XXIII estaba convencido, porque su corazón, es el corazón de un hombre bueno, es el corazón de un hombre sensible, que se conmueve, que sufre, viendo en lo que está el mundo, y el mundo, no es solamente el mundo exterior, son los creyentes, son los cristianos, despedazados, destrozados, Juan XXIII dice, que los principios morales, la claridad sobre el bien y el mal, ha llegado ya a la tierra, es decir, las duras experiencias de la guerra, han mostrado lo que es el mal, y han mostrado la ruta hacia el bien, de eso está convencido Juan XXIII, y por eso, para Juan XXIII, lo que hay que hacer, es un concilio pastoral, es decir, un concilio, que ayude, a establecer caminos, para que de las bodegas, de la iglesia, puedan salir los múltiples remedios, los múltiples alivios, la alegría propia del evangelio, que esa alegría pueda llegar, que pueda llegar, a ese mundo dolido, pero cuál es el punto polémico, cuál es el punto complejo, que tenemos que mencionar aquí, que para Juan XXIII, la claridad, sobre los principios morales, ya la ha conquistado el mundo, con las durísimas experiencias, de dolor, de la guerra, es decir, que ya hay una claridad moral, y eso, el tiempo demostró, que era falso, no había, esa claridad moral, es decir, que, saber, lo que es doloroso, y lo que es trágico, y lo que es detestable, eso lo sabían, muchos, pero escoger el bien, a partir de la experiencia del mal, eso no, no es automático, y es curioso, porque hay un pasaje, en el libro del apocalipsis, que usted buscará, en sus ratos de ocio, sus múltiples ratos de ocio, usted puede buscar un pasaje, en el libro del apocalipsis, donde se comentan, como en esos, estertores, del final de la historia humana, vienen una cantidad de dolores, y dolores, y plagas, terribles sobre el mundo, y dolores terribles sobre el mundo, y dice el libro del apocalipsis, pero las gentes, se endurecieron en su pecado, entonces, a mí me, me cuesta un poquito, pero tengo que decir estas palabras, con toda la admiración, el amor que yo le tengo, a la santidad de Juan XXIII, él pensaba, que la durísima experiencia, de la maldad, iba a poner a la humanidad, en claridad, en una luz de claridad, sobre hacia dónde está el bien, y no, no sucede así, lamentablemente, el mal es como un abismo, que no tiene fondo, y una persona, puede tener una durísima experiencia, de la maldad, y sin embargo, eso no significa, que en el momento, en el que puede escoger, escoja el bien, y esto se demostró, de varias maneras, mire por ejemplo, le voy a dar tres ejemplos, de cómo esto se demostró, que la humanidad, no aprendió a escoger el bien, después de esas guerras, tan terribles, número uno, observe usted, que el comunismo, que ciertamente, es una ideología, de dominación, del hombre, sobre el hombre, y de explotación, del ser humano, y de negación de Dios, el comunismo, siguió avanzando, después de las guerras mundiales, si fuera verdad, lo que pensaba, el Papa Juan XXIII, que ya, la especie humana, aprendió, cuáles, aprendió a golpes, cuál era la ruta, del bien, no debería haber sucedido eso, y el comunismo, siguió avanzando, y las guerras, terribles, la guerra de Corea, que oficialmente sigue, ustedes saben, que estas dos Coreas, realmente no tienen, un tratado de paz, lo que tienen, las dos Coreas, es un armisticio, es decir, una suspensión, de hostilidades, pero ellos no tienen, un tratado de paz, Corea del Norte, y Corea del Sur, no lo tienen, el comunismo, siguió avanzando, y produjo, la guerra de Corea, el comunismo, siguió avanzando, y produjo, la guerra, de Vietnam, el comunismo, siguió avanzando, y se instaló, en Cuba, hasta cuándo, hasta hoy, y no tenemos, perspectiva, de que vaya a caer, el comunismo, ni este año, ni probablemente, el próximo, todos sabemos, todos suponemos, que el comunismo, caerá en Cuba, entonces, ahí tenemos, una, un primer, una primera, demostración, o como se dice, en español, un mentis, una primera, demostración, de que no, de que lo que pensaba, Juan 23, no, no se cumplió, no es así, no es cierto, que la humanidad, tenga clara, la ruta, de los principios, morales, fundamentales, no, segunda, demostración, muy importante, la corriente, filosófica, que tomó, más fuerza, después de la segunda, guerra mundial, no fue, sana, de ninguna manera, la corriente, filosófica, que tomó, más fuerza, después de la segunda, guerra mundial, en Europa, fue el existencialismo, ateo, entonces, escritores, ateos, oficialmente ateos, como Albert Camus, que se escribe Camus, Albert Camus, nombre ateo, bueno, parece que tenía, alguna forma de fe, pero sus escritos, son completamente ateos, y sobre todo, hombres como Jean-Paul Sartre, el mismo Michel de Foucault, hombres que han tenido, un impacto, en el mundo universitario, impresionante, impresionante, y muchos de ellos, auténticos, pervertidos, por ejemplo, Sartre, y la mujer, con la que él convivió, mucho tiempo, Simón de Beauvoir, ellos, imagínense, estamos hablando, de hace 60 años, y ellos, creían plenamente, en lo que hoy se llama, open marriage, el matrimonio abierto, entonces, Sartre, por su lado, tenía una cantidad, de amantes, mujeres, y Simón de Beauvoir, tuvo varios amantes hombres, y seguían conviviendo estos, Michel de Foucault, era un hombre, con unos trastornos sexuales, muy fuertes, un abanderado, de la pedofilia, un hombre, con unas obsesiones, homosexuales, muy, muy, muy tenaces, y esos fueron, de los abanderados, de la filosofía, después de la guerra, entonces, por eso te digo, la experiencia del mal, no necesariamente, pone la ruta del bien, a muchas personas, la experiencia del mal, lo que hace es, pues, más o menos, dañarles, podrirles el corazón, y hay otra experiencia, que a mí me pareció, muy impresionante, yo tuve ocasión, hace ya, uy, tantos años, hace 23 años, yo tuve ocasión, de participar, en este país, en un capítulo general, de mi comunidad, ese capítulo general, fue, en Providence, Providence College, y, y bueno, pues, es una experiencia, realmente, muy bonita, participar, de un capítulo general, yo veía, los frailes, que venían, estamos hablando, del año 2001, por supuesto, inolvidable, para mí, porque, yo salí, de ese capítulo general, y un mes después, tuvimos el tema, de las torres gemelas, algo, pues, impresionante, entonces, en ese año 2001, hacía 10 años, que había caído, realmente, el comunismo, en la Unión Soviética, y había caído, el muro de Berlín, y bueno, todos esos cambios, que sucedieron, entre 1989, 1991, entonces, para mí, era motivo, de gran interés, poder saludar, a los frailes, que venían, de esos países, que antes, habían sido comunistas, y un poquito, con mi ingenuidad, porque uno, tiene sus ingenuidades, un poco, en mi ingenuidad, pues, yo suponía, que, los frailes, que venían, de esos lugares, donde estaba prohibido, el nombre de Dios, y donde se inyectaba, ateísmo, por todos los frentes, yo pensaba, que ahora, que se había acabado, el comunismo, iba a florecer, la fe, pues, un fraile, de allá, que hablaba inglés, así un poco regular, yo tampoco estaba, muy bien en inglés, en ese momento, pero nos entendíamos, entonces, me decía, no, 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 no hubo una primavera, de la fe, no, lo que hubo, fue una primavera, de McDonald's, McDonald's, es decir, la gente, no tenía nostalgia, de Dios, la gente, no tenía deseo, de Dios, en unos países, un poquito, por ejemplo, en Hungría, ciertamente, la fe, se mantuvo, bastante firme, durante el comunismo, y gracias a eso, cuando cae el comunismo, en Hungría, pues, florece, un poco la fe, pero, no te pienses, por ejemplo, la República Checa, para mí, ese es un ejemplo, impresionante, la República Checa, que era parte, de lo que en su momento, fue Checoeslovaquia, la República Checa, y la ciudad de Praga, donde yo tuve ocasión, de estar años atrás, hace 40 años, estaba yo en Praga, en 1984, para una, olimpiada de matemáticas, pues, Praga, de las ciudades, más ateas, del mundo entero, y cayó el comunismo, y no fue la gente, volcándose a los templos, sino, como decía, aquel fraile, haciendo fila, en los McDonald's, eso era lo que, realmente había ahí, entonces, que estamos diciendo, con esto, que pensar, y esto es muy importante, yo no sé, cómo, cómo dictar, esta frase, pero, pero, pensar, que, la dura experiencia, del mal, lo va a poner a uno, a escoger el bien, es un error, y de alguna manera, el Papa Juan XXIII, pensaba eso, pensaba, que ya estaba, como claro, que el concepto mismo, de pecado, tenía que resultar obvio, y, y por consiguiente, si ya está claro, el concepto de pecado, pues, de algún modo, triste es decirlo, ya el terreno está abonado, para predicar, la salvación de Cristo, porque acuérdate, que eso es lo que tenemos, en los evangelios, que fue lo que hizo, Juan Bautista, Juan Bautista, lo que hizo fue, ayudar al pueblo, a que tomara conciencia, del pecado, a que se arrepintieran, de sus pecados, entonces, el pensamiento, de Juan XXIII, era, que si ya la gente, tenía conciencia, del pecado, con todas esas experiencias, atroces, absolutamente, depravadas, degeneradas, de la guerra, si ya había pasado, todo eso, ya estaba, como abonado, el terreno, como quien dice, ya es la hora, de que asome la iglesia, diciendo, aquí tengo, esta propuesta, de salvación, y por eso, Juan XXIII, creía, que solo era, tender, unos puentes, y él se imaginaba, un concilio Vaticano II, que debía durar, unos meses, él estaba enfermo, no, estaba enfermo, murió finalmente, de un cáncer, un cáncer en el estómago, y murió como un, como un héroe, como un mártir, su manera de ofrecer el dolor, su manera de unirse a Cristo crucificado, es lo propio de un santo, por eso repito, yo no dudo, de la santidad de él, pero es que sabemos, que los santos, también se equivocan, en algunas cosas, entonces, para Juan XXIII, el concilio, tenía que ser, cosas de unos meses, tenía que ser, como una gigantesca, reunión pastoral, reunamos obispos, de todo el mundo, y bueno, pongámonos de acuerdo, y que hacemos, para que el evangelio, le llegue a la gente, ah, pues a mí se me ocurre, tal cosa, a mí tal otra, firmamos dos, tres documentos, cada uno, para su diócesis, ya se acaba, el concilio Vaticano II, mundo, no, 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 eso fue mucho más complejo, termina el año 62, con la promulgación, de un único documento, que fue Sacrosanctum Concilium, el documento de la liturgia, y después, después siguen, todas las discusiones, porque hay que hablar, sobre la iglesia, hay que hablar, sobre la iglesia, y el mundo, hay que hablar, sobre la revelación, cristiana, esas son las principales, constituciones, entonces, Lumen Gentium, es la constitución, pastoral, sobre la iglesia, luego, Gaudium Espes, la iglesia, y el mundo, Dei Verbum, la divina revelación, Sacrosanctum Concilium, sobre la liturgia, y luego, una cantidad de decretos, el decreto, sobre los obispos, sobre los presbíteros, sobre los seminaristas, el decreto, sobre la vida religiosa, el perfecte caritatis, luego, una serie de comunicados, entonces, en total, resultan como unos 14 documentos, en el concilio Vaticano II, ¿qué se demuestra, con esa multitud de documentos? Con esa multitud de documentos, se demuestra, la complejidad, de los problemas, y que no estaba claro, lo que Juan XXIII pensaba, que estaba tan claro, había una comisión preparatoria, para el concilio Vaticano II, una comisión, que tenía que preparar, lo que se suele llamar, los instrumenta laboris, los documentos de trabajo, y había un documento, por ejemplo, de trabajo, para este tema, de la iglesia y el mundo, ese documento, no tenía nombre, se le conocía, como el esquema 13, yo no sé, en este momento, si ese 13, hacía referencia, que había habido, 12 redacciones, anteriores de ese documento, o si era 13, dentro de otra numeración, lo importante, es que se conocía, como esquema 13, entonces, cuando llegó el momento, de discutir, la relación entre la iglesia, y el mundo, dijeron, bueno, ya entremos, al esquema 13, pero, la asamblea de obispos, mira el esquema 13, y dicen, no, 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 eso no responde, y tuvieron, que empezar, prácticamente, desde cero, entonces, Gaudio Mespez, fue un documento, producido, ahí, ahí, que trata, de pensar, desde el fondo, desde todos, esos temas, que hemos dicho, giro antropológico, renacimiento, ilustración, ateísmo, lo que hemos hecho, lo que hemos intentado, lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, finalmente, el día 7, de diciembre, de 1965, con motivo, de que yo, iba a cumplir, seis meses, de vida, yo nací, ese año, impresionante, nací, ese año, entonces, el 7 de diciembre, 1965, se publica, la constitución, Gaudio Mespez, ¿y qué propone, esa constitución? bueno, yo traje aquí, unos apuntes, porque, porque es que, hay mucho que mencionar, y hay mucho texto, que leer, ¿cómo aborda el concilio, esta relación entre la iglesia, y el mundo? el primer cambio, significativo, es que no empieza hablando, sino escuchando, la primera actitud, de la iglesia, ante el mundo, es escuchar, no escuchar, para volverse discípula, del mundo, no escuchar, para negociar, su verdad, eso no está, por ninguna parte, en el, en la constitución, Gaudio Mespez, la iglesia, no negocia, su verdad, entonces, la escucha, de la iglesia, atención a este dato, la escucha, de la iglesia, es la escucha, compasiva, que se anuncia, desde el número uno, porque se llama, este documento, Gaudio Mespez, porque empieza diciendo, los gozos, y las esperanzas, las alegrías, y las tristezas, o las tristezas, y los dolores, de nuestros hermanos, son los de la iglesia, entonces, la primera actitud, de la iglesia, es una actitud, de escucha, pero yo quiero, destacar esto, no es la escucha, de quien quiere, volverse discípulo, del mundo, la iglesia, no debe ser, ni quiere ser, discípula, del mundo, la iglesia, tampoco quiere, negociar, con el mundo, su verdad, el concilio, Vaticano II, fue firme, en eso, y en ese sentido, siguió, la ruta, que le había marcado, Juan XXIII, porque Juan XXIII, dijo, no vamos a negociar, aquí la doctrina, por eso, nosotros, nosotros, debemos tener, claro, claro, qué es lo que se quiere, o qué es lo que se quiso, con el concilio Vaticano II, el Vaticano II, no es un lugar, de negociación, no, no lo es, y nadie, puede apelar, al concilio Vaticano II, para decir, pero es que antes, unas cosas eran así, y ahora espérate, que son de otro modo, no, no, eso no está ahí, el concilio Vaticano II, no es una mesa, de negociaciones, pero si es un lugar, de escucha, ¿qué es entonces lo que escuchamos? Escuchamos las preguntas, los dolores, las búsquedas, de nuestros hermanos, de cualquier clase y condición, entonces, según el Vaticano II, la primera actitud de la Iglesia ante el mundo, es una actitud de escucha, ¿escucha de qué? Escuchar el dolor, escuchar las preguntas, escuchar los anhelos, esa es la escucha, mira por ejemplo, leo un pedacito del número 4, de Gaudium et Spes, jamás el género humano, tuvo a su disposición, tantas riquezas, tantas posibilidades, tanto poder económico, y sin embargo, una gran parte de la humanidad, sufre hambre y miseria, y son muchedumbre, los que no saben leer, ni escribir, nunca ha tenido el hombre, un sentido tan agudo, de su libertad, y entre tanto, surgen nuevas formas, de esclavitud social, y psicológica, tú te das cuenta, y ahí podría seguir leyendo, eso está en el número 4, de Gaudium et Spes, tú te das cuenta, cómo la actitud es, como una enfermera, se acerca a un paciente, como un médico, se acerca a un enfermo, esa es la escucha, de la iglesia, ¿dónde están tus dolores? Amado mundo, ¿dónde están tus dolores? No es volverse, perdón que repita, ya es la tercera vez, no es volverse discípula, del mundo, no es negociar, con el mundo, pero si es escucharlo, persisten agudas, tensiones políticas, sociales, económicas, raciales, e ideológicas, y ni siquiera, falta el peligro, de una guerra, que amenaza, con destruirlo todo, año 1965, entonces, el primer paso, en la relación, entre la iglesia, y el mundo, es escuchar, y cuando nosotros, nos acerquemos, por ejemplo, a las redes sociales, nuestro primer paso, ha de ser contemplativo, ha de ser de escuchar, que aparece aquí, que viven estos seres humanos, que buscan, que les duele, nosotros no vamos al mundo, a distraernos, no vamos al mundo, a que el mundo nos enseñe, no vamos al mundo, a negociar, nuestra verdad, vamos al mundo, a escucharlo, a escuchar que, sus dolores, sus preguntas, y sus anhelos, entonces, vamos a poner aquí, cierto, vamos a poner aquí, iglesia, iglesia, y mundo, entonces, nosotros, no vamos, simplemente, a entretenernos, no vamos a entretenernos, no vamos a distraernos, nosotros, no vamos, a ser discípulos, del mundo, ese no es nuestro interés, el concilio, es tan claro, pero ha sido tan calumniado, y nosotros, no vamos, a negociar, nosotros, no negociamos, la verdad, del evangelio, negociar, el evangelio, entonces, a que si vamos, nosotros, si vamos, a escuchar, los dolores, los dolores, las preguntas, las contradicciones, los anhelos, ese es el esquema, del Vaticano II, entonces, si nosotros, nos acercamos, a esto, tenemos unas motivaciones, las motivaciones claras, tenemos unas motivaciones, claras, por eso, hay que discernir, discernir, este es el escuchar, lo que aparece acá, luego hay que discernir, y en ese discernimiento, mira lo que, lo que propone el concilio, estoy en el número 10, Gaudium Espes, número 10, en realidad, de verdad, los desequilibrios, que fatigan al mundo moderno, desequilibrios, las contradicciones, los desequilibrios, que fatigan al mundo moderno, están conectados, con ese otro, desequilibrio fundamental, que hunde sus raíces, en el corazón humano, son muchos, son muchos, los elementos, que se combaten, en el propio interior, del hombre, afuera de criatura, el hombre experimenta, múltiples limitaciones, se siente, sin embargo, ilimitado, en sus deseos, mira el diagnóstico, que hace, este es el escuchar, lo que tenemos aquí, ahora viene después, el discernir, y en ese discernimiento, se hace una lectura teológica, del ser humano, luego dice, atraído, por muchas solicitaciones, tiene que elegir, y que renunciar, como enfermo, y pecador, no raramente, hace lo que no quiere, y deja de hacer, lo que querría llevar a cabo, por ello, siente en sí mismo, la división, que tantas, y tan graves discordias, provocan la sociedad, ese es el discernimiento, es decir, que los problemas sociales, no son, sino el desarrollo, y el espejo, de lo que cada uno, de nosotros, lleva en el corazón, ese es el discernimiento, entonces, esto que tenemos aquí, todo esto que hemos puesto acá, se llama la escucha, esta es la escucha, y ahora aquí ponemos, el discernimiento, discernir, ¿y qué es discernir? ¿qué es lo que hay que discernir? el primer discernimiento, es darnos cuenta, de que los problemas sociales, ¿cierto? lo social, hunde sus raíces, en el corazón humano, y lo segundo, es darnos cuenta, que la división, del corazón humano, la división, del corazón humano, tiene un nombre, que se llama, pecado, entonces, el discernimiento, del Vaticano segundo, no se queda, en lo psicológico, no se queda, en lo sociológico, no se queda, en lo económico, fíjate como dice aquí, como enfermo, y pecador, no raramente, hace lo que no quiere, y deja de hacer, lo que querría llevar a cabo, esos romanos, capítulo 7, por ello, siente en sí mismo, la división, y luego, hace una, una lista, de las preguntas, esas preguntas dolorosas, ¿no? Ahora, mira lo que dice, el final del número 10, cree la iglesia, que Cristo, muerto y resucitado, por todos, da al hombre, su luz, y su fuerza, por el Espíritu, Espíritu Santo, a fin de que pueda responder, a su máxima vocación, entonces, el discernimiento, lleva a descubrir, el pecado, y el pecado, lleva a descubrir, una respuesta, y esa respuesta es, la Pascua, de Cristo, la Pascua de Cristo, ese es el itinerario, del concilio, mire, con este mapa, que tenemos aquí, ya hay mucha respuesta, muchas de nuestras inquietudes, yo no puedo ir al mundo, simplemente a distraerme, ¿no? nosotros no podemos, parar nunca, el filtro, en todo lo que hacemos, tenemos que tener un filtro, el filtro, ¿quiere decir que uno no puede distraerse, sí, uno puede distraerse, claro, necesitamos descanso, y distracción, y uno puede ver una película divertida, pero si vas a ver una película divertida, nunca apagues el filtro, ¿y el filtro cuál es? los dolores, las preguntas, las contradicciones, los anhelos de los seres humanos, porque el día que yo apago el filtro, el mundo me coloniza, el mundo coloniza mi corazón, nosotros no apagamos el filtro nunca, nosotros permanecemos vigilantes siempre, 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 incluso cuando nos vamos a distraer, ¿qué distracciones también necesitamos? claro, uno necesita descanso, nosotros no vamos al mundo, a ser discípulos del mundo, ni a negociar el evangelio, siempre tenemos un filtro, y ese filtro es, los dolores, las preguntas, las contradicciones, los anhelos, le voy a dar un ejemplo, suponga que usted, está en unos días de descanso con su familia, su sobrina le dice, hermana, quisieras acompañarme, voy a comprarme algo de ropa, quieres acompañarme, te das una vuelta, descansas un poco, tal vez no es el plan, que le puede llamar más la atención a una religiosa, o tal vez sí, yo no sé, supongo que no todas las religiosas, piensan o sienten del mismo modo, usted está de vacaciones, su sobrina le dice, que quiere comprarse alguna ropa, y quiere estar con usted, y quiere que vaya, que usted la acompañe, al centro comercial, o el mall, como llaman aquí, bueno, entonces vamos al mall, cuál es la actitud, de la religiosa, en medio de ese templo, del consumismo, porque los moles, son templos, del consumismo, usted está ahí, y hay cosas bonitas, y están muy bien hechas, usted puede ver telas bonitas, puede ver personas agradables, tal vez ve unos helados, que nunca dan en el convento, puede encontrar, todo ese tipo de cosas, pero usted no apaga el filtro, entonces su sobrina dice, mira, esta es mi tienda favorita, no digamos aquí ningún nombre, esta es mi tienda favorita, y usted mira, cómo se supone, que quieren vestir, a las mujeres, hoy, y usted ve, lo que eso implica ahí, hay muchos tipos de modas, y hay ropa muy decente, y también hay ropa muy indecente, hay ropa, que uno podría llamar muy correcta, y hay ropa que realmente, es absolutamente impúdica, donde se trata de exhibir, sobre todo el cuerpo de la mujer, entonces usted, que va a dejar de acompañar, a su sobrina, se va a encerrar en un baño, y a taparse los ojos, no, usted mira eso, que no lo está viendo, todos los días, aprecia lo que es bello, porque finalmente, toda belleza, viene de Dios, pero usted no apaga el filtro, usted se está dando cuenta, las preguntas, los dolores, las búsquedas, que hay ahí, por ejemplo, en algo, aparentemente tan superficial, como comprar ropa, usted se da cuenta, finalmente, pues usted no le va a determinar, a su sobrina, que ya es mayor de edad, no le va a determinar, que ropa se va a poner o no, sobre todo, si ella no le pregunta, una opinión, pero, óbale cuidado a esto, usted está ahí, usted se da cuenta, lo que ella finalmente, decidió comprar, pero como usted, no ha apagado el filtro, usted se hace una pregunta, ¿por qué mi sobrina, quiere vestirse así? ¿por qué quiere vestirse así? yo tengo amigos, y amigas, de tiempo atrás, tengo amigas, que las he visto crecer, desde que eran niñas, adolescentes, jóvenes, adultas, y uno, pues yo no soy papá, pero se parece mucho, porque uno va viendo, cómo van creciendo, ¿no? me acuerdo, por ejemplo, una amiga mía, que en una época, tenía un impulso, impresionante, a que el universo, conociera, cómo era el ombligo de ella, para ella, era importantísimo, que todo el mundo, supiera, número uno, que ella tenía ombligo, y número dos, cómo era el ombligo de ella, ahora, yo quiero contarles, una cosa, pues, yo soy varón, yo tengo buen gusto, resulta que mi querida amiga, pues puede tener muchas cualidades, pero Dios no le regaló cintura, y cuando una mujer, muestra ombligo, y no tiene cintura, eso no funciona, eso no funciona, me perdonan el tema tan trivial, que les estoy tocando, pero eso no funciona, para que se le vea bien, para que se le vea bonito, a una mujer, un vestido que muestra ombligo, tiene que tener una proporción, de cadera, de cintura, si no, no se ve, bueno, como le tenía, le tenía y le tengo suficiente confianza, yo le dije, mira, déjame decirte una cosa, en primer lugar, estás que te muestras, no hayas cómo mostrarte, y en segundo lugar, toma conciencia, de que tu cintura no tienes, y eso no se te ve bien, entonces, yo no soy el papá de ella, pero a veces uno, de verdad que como sacerdote, tiene labores así como de papá, ¿no? Yo no soy el papá de ella, pero yo me hacía esa pregunta, yo decía, ¿y por qué ella quiere vestirse así? Ese es el filtro, si yo me quedo solo, mirando el cuerpo de una mujer, ahí cae en la simple distracción, uno mantiene el filtro vivo, ¿por qué ella quiere vestirse así? ¿qué está buscando? ¿quién está influyendo en ella, para que pretenda vestirse así? Eso es mantener el filtro vivo, y así con las demás cosas, como por ejemplo, uno mira la publicidad, ¿no? Lo que promete la publicidad, la publicidad promete, que vas a ser libre, que vas a ser original, a mí esa publicidad de originalidad, me da una rabia, utiliza los zapatos Pepito Gallo, para que seas original, entonces presentan, hay una celebridad que utiliza los zapatos Pepito Gallo, y entonces todos los muchachos, a ponerse zapatos Pepito Gallo, y todos son originales, ¡ay qué risa! ¿qué originalidad esa? Bonita la originalidad, que se le impone una empresa, que le cobra durísimo, y que es lo mismo que están usando todos, y eso es ser original, eso es el filtro, eso es mantener ese discernimiento, ¿cómo uno hace este discernimiento? uno dice, esos hechos sociales, parten de una realidad del corazón, que parte de un pecado, y que tiene respuesta en la Pascua de Cristo, esa es la metodología, de Gaudium et Spes, Gaudium et Spes, presenta una fundamentación antropológica, el hombre es imagen de Dios, el pecado es abuso de la libertad, hay una dignidad del hombre en su cuerpo y en su alma, hay grandeza en su libertad, y por consiguiente, la respuesta frente al ateísmo, es que la fe no disminuye, sino que asegura la auténtica dignidad humana, estos apuntes que yo tengo aquí, que son un poco largos, pero se entienden muy bien, porque es tomado directamente de ese texto, yo tengo que pasarle esto, no sé, a alguna de ustedes, si se lo reparten, o lo publican, o lo imprimen, o lo que sea, porque esto vale la pena tenerlo, la fundamentación antropológica de Gaudium et Spes, luego habla sobre la actividad humana, y vuelve a la Pascua de Cristo otra vez, la Pascua de Cristo como filtro, de purificación de las pretensiones de la actividad humana, permítanme terminar esta sección, sobre la iglesia y el mundo, permítanme terminarla, con una parte muy bonita, el Gaudium et Spes tiene como dos grandes secciones, al final de la primera gran sección tiene esto, ¿qué servicio le presta la iglesia al mundo, y qué le presta el mundo a la iglesia? la parte de qué le presta el mundo a la iglesia, yo la siento muy floja, me parece que, bueno, tal vez sentían que tenían que escribir eso, pero la parte de qué le presta la iglesia al mundo, es muy buena, entonces, mire esto, la iglesia le presta al mundo servicios, que podemos llamar generales, y servicios particulares, y mira los cinco servicios generales, que le presta la iglesia al mundo, la iglesia recuerda y recupera la dignidad, de la persona humana, la iglesia impide que el hombre sea utilizado, como un medio, como una herramienta, como un juguete, la iglesia recuerda al mundo, en lugar de los pequeños, los discapacitados, los marginados, los despreciados, tercer servicio que la iglesia le presta al mundo, lo llamamos servicios generales, cuarto, la iglesia es una luz, que ayuda a discernir, en medio de los distintos sistemas políticos, económicos, incluso filosóficos, la iglesia no se casa, con ningún sistema político en particular, por eso, desde una cierta independencia, la iglesia, conserva la autoridad, para decir, espérate, que tú puedes ser muy capitalista, pero tu capitalismo, mira lo que tiene, por eso se equivocan aquellos sacerdotes, que lamentablemente eso sucede, que se entusiasman demasiado con un sistema político, eso sucedió por ejemplo en Bolivia, cuando iba subiendo Evo Morales, se entusiasmaron, cuando iba subiendo Hugo Chávez, se entusiasmaron, cuando el sandinismo llegó al poder, se entusiasmaron, como iglesia nosotros estamos llamados a no entusiasmarnos, con los sistemas políticos, hay que tener mucho cuidado con decir, por ejemplo en este país, que para ser católico hay que ser republicano, no, 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 entonces hay que ser demócrata, demócrata, tampoco, tampoco hay que ser demócrata, hay cosas que pueden gustar, del planteamiento demócrata, y hay cosas que pueden gustar, del planteamiento republicano, y es muy importante conservar una sana independencia, en México hubo mucha polarización, con este último presidente, que está terminando el señor López Obrador, y ustedes saben que hubo algunos sacerdotes, que se convirtieron, en grandes voceros de López Obrador, y hacerle propaganda, y como quien dice, el reino de Dios está aterrizando, gracias a López Obrador, ¿cómo es el nombre? AM, ¿cómo es? Andrés Manuel, Andrés Manuel, gracias, entonces, gracias a Andrés Manuel, está aterrizando el reino de Dios en México, ¡hombre no! No, no, no vamos a llegar hasta allá, que hay algunas cosas buenas, pues sí, hay cosas buenas, ese es servicio de la iglesia, discernir, mantenerse independiente, como Juan Bautista, yo estoy más feliz con que ustedes tengan a Juan Bautista, y porque yo amo profundamente a Juan Bautista, entre otras cosas, por su independencia, su capacidad de decirle a cada uno lo suyo, y ese es un servicio que presta la iglesia, la iglesia, ilumina instituciones sociales fundamentales, como el matrimonio y la familia, con todas estas confusiones, la voz de la iglesia es muy importante, y tiene que mantenerse clara, en ese sentido hay unas declaraciones muy importantes, del Papa Francisco y de algunos obispos, que ayudan mucho, hay otras declaraciones, y hay otros sacerdotes que más bien confunden, entonces todos esos son servicios, que la iglesia presta al mundo, servicios los llamamos generales, ¿en qué sentido son generales?, en que ni siquiera presuponen la fe, en los receptores, en cambio hay servicios particulares, que presta la iglesia, y que tienen que ver específicamente con la fe, como por ejemplo, ante todo, el mayor bien que puede presentar la iglesia, la buena nueva de Jesucristo, el gran tesoro de la iglesia, en lo que la iglesia es irreemplazable, es en el anuncio de Jesucristo, ahí es donde la iglesia es irreemplazable, en todo lo demás, hasta podemos ser reemplazados, la iglesia anunciando a Jesucristo, da un motivo más alto para la generosidad, para el perdón, para la virtud, claro, se puede perdonar, aunque uno no sea cristiano, eso puede suceder, pero el que conozca el bien de la cruz de Cristo, el que se una a Cristo, el que se sienta perdonado por el amor de Cristo, tiene motivos mucho más fuertes, para perdonar, la iglesia educa, como dice San Pedro, en una esperanza mayor, nosotros somos herederos de una esperanza mayor, o de una esperanza mejor, entonces, todo esto tiene que ver con la relación entre la iglesia y el mundo, ¿qué es lo que hemos visto? pues lo que hemos visto, es que hay una obra misionera de la iglesia, y que esa obra misionera de la iglesia, pues tiene unas preguntas muy delicadas, que ahí las planteábamos, en esa conferencia, luego hemos visto, que también hay unas dificultades, que se presentan, y que hay todo un recorrido, que se ha hecho, especialmente desde finales del siglo XV, hasta nuestros días, son más de 500 años, de una relación, enrarecida, tensa, compleja, entre la iglesia y el mundo, eso fue lo que vimos, en la conferencia pasada, como se empieza, con un giro antropológico, que le quita el centro a Dios, y que pone al hombre, en el centro, luego después de eso, veíamos que viene el renacimiento, la reforma protestante, luego viene la ilustración, y la entronización, de la ciencia, el conocimiento científico, luego viene el ateísmo, y después de ese ateísmo, viene entonces, la reacción defensiva, de la iglesia, que es lo que, con lo que hemos empezado, esta conferencia, con esos documentos, principalmente, el sílabus de Pío IX, como Rerum Novarum, de León XIII, en 1891, Pachendi, de 1905, de San Pío X, después vimos, como Pío XII, cambia el tono, desde una perspectiva, erudita, inteligente, profunda, y luego viene, ese cambio, tan interesante, pero hasta cierto punto, sorpresa, para todo el mundo, que trae el concilio Vaticano II, bueno, aquí dejamos, la dimensión eclesial, esto es lo que, alcanzamos a ver, de la dimensión eclesial, en nuestra siguiente sección, vamos a entrar, en la dimensión técnica, entonces, vamos a hablar, de medios de comunicación, de redes sociales, de inteligencia artificial, y lo que eso implica, para nosotros, Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, Morera en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, Amén.